Andalucía es una de las comunidades autónomas del país con más peso en los mercados internacionales. La provincia en la que más han crecido las exportaciones en el primer semestre del año 2021 es Córdoba, que ha vendido un 34% más de productos en comparación a 2020. De la facturación total realizada a otros países, que asciende a 1.250 millones de euros, Córdoba ha cosechado resultados muy positivos si hablamos de los productos cárnicos. Es cierto que crecen todas las provincias y que Málaga es la líder con un amplio margen respecto a las demás. Pero Córdoba, que ha sido la cuarta exportadora de cárnicos de toda la región andaluza, ostenta el segundo crecimiento más alto de lo que va de año con un 43% solo por detrás de Almería. Y es que Andalucía ha registrado un récord histórico en las exportaciones de estos productos en el primer semestre de 2021 al alcanzar los 263 millones de euros. Es la mayor cifra lograda por la comunidad para este periodo desde 1995, año desde el que existen registros. Entre los productos cárnicos más vendidos por Andalucía a nivel internacional, destaca la carne porcina congelada, que engloba la mitad de las ventas y factura 131 millones en el primer semestre de 2021, con un crecimiento del 16,4% respecto al mismo periodo de 2020. Igualmente, sobresalen las exportaciones de carne porcina fresca, con 41 millones vendidos, el 15,4% del total, pese a registrar un descenso del 8,1%. Las exportaciones de productos cárnicos de Andalucía crecen en 8 de sus 10 primeros mercados, de los cuales 6 no son europeos. China se posiciona como el principal mercado de los cárnicos andaluces a nivel internacional, con ventas por valor de 104 millones de euros. Otros destinos asiáticos, como Filipinas, Corea del Sur, Taiwán o Japón, protagonizan importantes aumentos en las ventas. Junto a los asiáticos sobresale Benin, en África, así como Portugal o Francia, en el continente europeo.